cómo activar agitar para deshacer en un iphone 8 si quieres activar la opción de agitar para deshacer en un iphone 8 en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas activar esa opción lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta accesibilidad entras dentro de accesibilidad y cuando esté dentro tienes que volver a bajar y entrar en tocar cuando esté dentro de tocar bajas otra vez y activas agitar para deshacer simplemente le vamos a dar y ya estaría activado así como puedes activar agitar para deshacer en un iphone 8 si tienes un iphone te invito a que te suscribas y te veo en la siguiente hasta luego